Cuervo Channel 3.1416 Los Caballeros del Zodiac Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder Llegarás hasta el final, si los sueños se van, el cosmos te guiará Venga sus manos y luz de libertad Porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará Sencería, jóvenes guerreros Sencería, siempre lucharán Sencería, unidos por su fuerza Sencería, siempre lucharán Hasta el final Sencería, siempre lucharán Gracias por ver el video.